Yo les tengo ahora una historia que parece de no creer, sobre todo porque tiene que ver con los delicados, los neutrales que deben ser los funcionarios públicos, sobre todo de la Defensoría del Pueblo, Mauricio. Usted sabe que es una entidad que goza de mucha confianza, sobre todo en los territorios. Es muy similar, por ejemplo, a lo que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja, que son neutrales en una zona tan difícil para dirimir conflictos y, en este caso, la Defensoría del Pueblo que acompaña a la ciudadanía. Siempre tienen que ser muy respetuosos de cómo se visten, de cómo hablan, todo. Claro, muy similar a las funciones del Ministerio Público, porque son básicamente quienes velan por las garantías, los derechos y los deberes de los ciudadanos colombianos. Ellos están para protegerlos y, pues, lo que continúa en su historia es de no creer. Pues, miremos estas fotografías. Empecemos entonces con el trino, por favor, que puso la misma Defensoría del Pueblo, por si había alguna duda. Puso lo siguiente, ante grietas y fallas cerca al casco urbano de Quetame y dos veredas en Guayabetal, hacemos un llamado para que las entidades del Sistema Nacional de Atención de Riesgos actúen con garantía de derechos y de manera inmediata para la reubicación de población en riesgo. Muy importante el acompañamiento de la Defensoría. Esto fue 22 de julio. Pero si usted ve la fotografía que está en la esquina inferior derecha, mostrémosla ahora ampliada. Aquí se la tengo. Mire, usted qué ve ahí. Un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Apliámosla, por favor. Pero es cierto que uno se confunde, porque entonces uno dice, la podemos ampliar un poquito, por favor. Sí, la podemos ampliar. O es militar o es funcionario. O es militar con un chaleco de la Defensoría o es un funcionario de la Defensoría con un uniforme militar. Entonces ahí está. ¿Usted qué ve, Mauricio? Digamos que para hacerlo aquí con la opinión de todos. Eso es una chaqueta obviamente militar, pero ¿qué tal se le han prestado para el frío? No, no se le ve que tiene el pantalón también. Sí, cierto. O es una chaqueta larga, puede ser. ¿Qué dicen ahí en nuestro chat? Ampliemos la foto. Ampliemos la foto, por favor, si la podemos ampliar un poquito más para ver ese uniforme como de camuflado. Pero le tengo otra toma de nuestro funcionario de la Defensoría, mírelo. Ahí se ve que es una chaqueta como si fuera camuflado. Y mire esta otra fotografía donde se ve al mismo funcionario y aquí sí está completo. Mire usted que tiene como un traje sí militar. ¿Qué tiene en la mano? Es que eso también llamó la atención de la comunidad porque dijeron, bueno, ¿cómo así es un militar? Y pues debido a ese uniforme se confundieron y dijeron qué es lo que tiene en la mano. Parece que fuera un arma, un radio o qué es un celular. Podemos ampliar. Sí, la podemos también ampliar. Pero entonces ahí se ve que tiene pues como unas botas que pareciera que fuera del uniforme militar con una chaqueta. No solamente la chaqueta, sino que también tiene el pantalón y encima tiene el chaleco de la Defensoría del Pueblo. Y la gorra de la Defensoría. Y la gorra, además de la Defensoría del Pueblo. Nosotros empezamos a averiguar de quién se trataba y esto se dio en el marco de una emergencia como la de Ketame, pero haga de cuenta que se hubiera dado en el marco del acompañamiento de la Defensoría del Pueblo a una toma del ELN. Un tema terrible porque entonces la comunidad dice, ¿cómo así? O que haya sido una intervención de la Defensoría en una denuncia por parte de violación de derechos humanos de militares. ¿Usted se imagina con qué confianza se pueden acercar a este funcionario de la Defensoría? Pues bien, lo que hemos podido averiguar es que el señor se llama Javier Castiblanco, que sí es funcionario de la Defensoría del Pueblo. Nos dicen que él fue en representación de la entidad porque la Defensora Regional de Cundinamarca tiene como algún impedimento porque su esposo es el alcalde de Madrid, Cundinamarca. Entonces hay un funcionario que es ad hoc en representación de estos casos y que desde allí fueron a atender la emergencia. Nos dicen desde la Defensoría que eso no era ningún arma ni nada. También vale la pena aclararlo. Y nos envían una fotografía de un radiotelefono. Nos dicen que eso era lo que tenía en la mano el funcionario. Ahí está el radiotelefono. Bien, también la precisión, la aclaración. Pero la pregunta más allá de eso es saber qué sucedió, si esto está permitido o no, cuáles son las implicaciones a la luz de la ley, de lo que dice el derecho internacional humanitario. Por eso quiero saludar en este momento a un invitado que es experto en la materia. Además, él es el profesor Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Profesor, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W en Digital. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Paola y Mauricio. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este momento. Ayúdenos a entender, ¿esto está permitido o no? ¿Es una indelicadeza, una imprudencia, una violación al reglamento? ¿De qué se trata esto? Efectivamente, Andrea, creo que tenemos que mirar esto desde varias perspectivas. La primera es a nivel de derecho internacional, la segunda a nivel de derecho doméstico y tercero desde el tema de la defensoría del pueblo. A nivel de derecho internacional, todos los convenios de la Haya, lo que prohíben tanto en conflictos internacionales como en conflictos no internacionales es el uso indebido de prendas del bando contrario por parte de las estructuras armadas que quieren hacer ataques. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un debido caso que militares rusos entren a usar uniformes ucranianos y a partir de esto hagan un ataque, por ejemplo, a elementos estratégicos ucranianos que no esperan este ataque y que, por ejemplo, lo reciben de una forma pacífica. En este caso es que está prohibido. De igual forma, a nivel doméstico se prohíbe que el bando contrario haga uso indebido de estos uniformes. Sin embargo, aquí no estamos en este caso. Acá lo que tenemos es un funcionario público que hace parte de la defensoría del pueblo que está haciendo uso indebido de unas prendas que al parecer uno no le ve bien si es un gris de la Fuerza Aérea, de la Armada. Estaba expandiendo las fotos y es complicado determinar. Sin embargo, sí se ve que tiene totalmente su camuflado, tiene unas botas cafés que para un ciudadano común podría ser fácilmente, que se podría confundir casi fácilmente con cualquier militar y lo único que pareciera evitar esto es tanto la gorra, la defensoría del pueblo y el chaleco. Ahora bien, dentro del derecho internacional claramente es importante mencionar que la idea o la lógica detrás de estas instituciones nacionales de derechos humanos como se conoce a nivel regional, pues la defensa del derecho internacional de los derechos humanos y para esto la idea no es que sean unos funcionarios militares, al contrario, son funcionarios civiles que tienen que garantizar que el Estado, incluyendo las fuerzas militares, respeten y cumplan con su deber frente al derecho internacional de los derechos humanos, por lo cual es totalmente desproporcionado, y lo mencionaba Paola, que un funcionario como estos que tenga que mantener esa neutralidad, pues esté usando estas prendas militares. Ahora bien, a nivel doméstico, a nivel doméstico, si uno mira el Código Penal, hay dos artículos en los cuales este funcionario podría incurrir en algún tipo de delito. Uno es el artículo 143 que habla de perfidia y dice que el que haga uso individuo de la Cruz Roja, la Media Luna Roja o, por ejemplo, destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas podría entrar en este tipo de delito, pero el más claro es el artículo 346 que habla de la utilización ilegal de uniformes e insignias. Y dice quien, dentro de todos los verbos rectores, habla quien utilice prendas, uniformes, que sean reales o similares a los de uso privativo de la fuerza pública, pues incurrirán en este tipo de delito. Entonces aquí lo que vemos es un funcionario público que en principio debería ser investigado por la Fiscalía. Y cierro diciendo, es claro que la Defensoría del Pueblo ya sea en cabeza del Defensor del Pueblo, el Vice Defensor Andrés Fajardo, pues deben entrar a investigar la conducta de este funcionario y determinar qué ocurrió con un fin muy preciso, que no se vuelva a hacer, que identifiquen su labor como instituciones defensoras de derechos humanos y que no se genere espacio para este tipo de confusiones. Es que también es increíble, Andrea, que nadie le haya dicho como, oiga, señor, usted no puede usar eso, ni sus compañeros, ni sus jefes, nadie, ninguno. O que él en la formación y si ya tiene tanta experiencia sepa que eso, pues por lo menos es una, insisto, o indelicadeza o negligencia o una violación al reglamento. Exactamente. Porque el profesor está diciendo que puede ser uso indebido de un traje insignia. Pero entonces le quiero preguntar, profesor, justamente por varios comentarios que nos están haciendo aquí en el chat, que dicen que ese uniforme lo puede usar cualquiera. Incluso, mire, dice Efe Roldán, el cuchito, bueno, el señor no es cuchito, es un funcionario de la Defensoría del Pueblo, dice, se puso una prenda táctica de libre venta que no es de uso exclusivo. Y ahí es donde muchas personas se preguntan, pero si uno va al centro y puede comprar un uniforme de estos. Pero es que aquí la gravedad del asunto, profesor, y quiero que usted lo explique, es que el señor es funcionario público y además estaba en una misión. Así es, efectivamente, Paula, yo creo que es normal y todos los ciudadanos vemos que en ocasiones personas usan camuflados, por ejemplo, una chaqueta, inclusive vemos que algunos camuflados ahora son usados por diseñadores para hacer algunos ajustes. Yo creo que eso es importante reconocerlo, pero aquí creo que es importante diferenciarte de una persona llevando un camuflado, una chaqueta únicamente o un pantalón camuflado a la situación en la que estamos viendo y son dos razones. Primero, el señor es, y como le dice Paola, hace parte de un organismo que su finalidad es la protección y el respeto, garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos. Y estas instituciones nacionales de derechos humanos deben ante todo mostrar en su discurso, en su forma de actuar, una neutralidad. Recordemos que cuando uno habla de la protección de derechos humanos, finalmente uno habla de esa obligación que tiene el Estado de no vulnerar los derechos humanos. Claramente hay otros actores que pueden vulnerar los derechos humanos como las empresas y la Defensoría del Pueblo también trabaja en temas de derechos humanos y empresas, pero principalmente la Defensoría del Pueblo está para proteger o buscar la protección efectiva de esos derechos humanos frente a posibles amenazas o vulneraciones del Estado. Entonces, al usar estas prendas, pues está generando una confusión visual válida para cualquier persona entre es este funcionario de la rama ejecutiva, específicamente fuerzas militares, o es un funcionario que hace parte de esta organización, de esta entidad independiente que busca la protección de los derechos humanos, que es la Defensoría del Pueblo. Yo creo que eso es un primer elemento. El segundo elemento, Paola y los oyentes, es claro que hay colegas que son mucho más expertos en derecho penal, que yo soy experto en derecho internacional y derecho internacional humanitario, pero es claro que el artículo 346 habla también, y lo voy a leer textual, si me permiten aquí, dice que aquel persona que use, porte o utilice prendas, uniformes, insignias o medios de identificación reales, similares o semejantes a los de uso privativo de la fuerza pública. Entonces acá entra, y es lo que están diciendo allí los internautas, y es, puede haber una discusión si es de uso privativo de la fuerza pública o no. Visualmente, lo que yo logro percibir es que sí hay una similitud, puede ser que no sea igual, pero hay similitudes y semejanzas al uniforme, ya sea de la Fuerza Aérea o de la Armada Nacional, porque es como un gris camuflado. Y ahí es donde yo creo que sería interesante que las autoridades correspondientes entren a investigar. Es posible que no se dé la comisión del delito, y eso serán mis colegas penalistas quienes entren a determinar, pero lo que sí es claro es que probablemente si se esté dando un uso indebido de una prenda que pareciera similar a los camuflados actuales de las fuerzas militares. Entonces yo creo que esta discusión es en los dos sentidos, y repito y cierro con esto. Uno, frente al objetivo y la labor de la Defensoría del Pueblo, y otro, frente a un tema penal, que sería la posible utilización ilegal de uniformes e insignias, como está escrito en el artículo 346 del Código Penal. Bien, profesor, muy ilustrativa su explicación, pero yo quiero mostrarle lo que nos dice la Defensoría del Pueblo y ya evaluamos usted cómo lo ve. Dice el comunicado, pongámoslo por favor, punto uno. Este funcionario desde el primer día apoya las labores para garantizar los derechos de la comunidad luego de la tragedia ocurrida en la vereda Naranjal en Quetame, Cundinamarca. Dos, el funcionario porta una vestimenta deportiva que generalmente se usa para la práctica del montañismo y que fue comprada por él en una tienda reconocida de deportes. En ningún caso son prendas privativas para uso militar o de la fuerza pública. Pero hay más, Paola, sobre este comunicado de la Defensoría. Sí, mire, en el punto tres dicen, Andrea, en otras fotos, el funcionario aparece con un radio de comunicaciones que fue comprado por parte de la regional para coordinar la labor de apoyo entre el equipo ante las deficiencias de comunicación que se presentan en la zona. Además, para tomar las medidas que permitan salvaguardar la integridad y la vida de nuestro personal en campo en caso de una nueva emergencia. Y en el punto número cuatro dice, la Defensoría del Pueblo emitirá una circular informativa para recordar a los funcionarios y contratistas la importancia de usar en las acciones defensoriales en territorio o en reuniones con comunidades o autoridades la importancia de aportar los chalecos de la entidad, carnes y demás elementos de identificación, además de utilizar los colores que representan a la entidad azul y blanco y bajo ninguna circunstancia usar colores que pudieran llegar a ser asociados con prendas militares. Profesor, entonces, el funcionario dice que compró esto en una tienda deportiva, pero a uno le queda también como la pregunta de si no se hace una formación, porque a lo último la Defensoría reconoce y dice que van a emitir una circular recordando la importancia de esto. Pues es que no se entendería cómo él dice, bueno, me voy a poner esto deportivo para una situación en la que podría ser criticado. Afortunadamente no pasó a mayores, pero lo decíamos, en un contexto mucho más difícil de conflicto armado, donde estén señalando, por ejemplo, al ejército de alguna irregularidad, hubiera podido ser una tragedia o desconfianza de la población para acercarse al funcionario. ¿Cómo evalúa usted esta respuesta? Bueno, no, Andrea, yo creo que lo primero es resaltar ese quinto punto de la circular y del comunicado oficial, y es que van a sacar unas circulares para recordar a los funcionarios que esto no está bien. Yo creo que de todos los errores hay oportunidades. Aquí claramente en juicio hubo un error y es importante que esto sirva para que se aclare a todos los funcionarios que esto no se va a hacer. Y es importante porque recordemos que desde la llegada del defensor Camargo han existido muchas críticas a nivel regional que en ciertos lugares del país se ha materializado una pérdida de confianza sobre la neutralidad de esta entidad. Entonces, digamos, esos eventos que empañaron el comienzo de la administración del defensor Camargo, pues se han logrado, la administración se ha logrado sobreponer y estos hechos nuevamente ponen bajo tela de juicio si se están afectando esa confianza entre la comunidad y la entidad, que es la defensoría del pueblo. Entonces, cierra acá, es lo primero, resaltar ese punto quinto. Ahora, sobre los otros cuatro puntos, primero lo del radio. Efectivamente uno hace una amplia y uno ve que tiene un radio y debajo un celular, pero el hecho de que lleve el camuflado y una persona desde lejos, pues es tan grave el llevar el camuflado que generó especulaciones frente a la población civil si lo que tenía era un radio o un arma. Uno lo ve y es un radio efectivamente, pero esto demuestra lo peligroso que es que un funcionario lleve este tipo de camuflados. Ahora bien, la disculpa o la razón de que es de deportes, pues digamos eso a mí me parece que no justifica que la prenda pueda tener similitud. Es decir, si una tendría que también las autoridades competentes revisar dónde compró este funcionario esa prenda y era evaluar si son semejantes o no y hacer como un trabajo con esta empresa para que evite este tipo de confusiones. Cierro con lo siguiente. Yo no soy experto, nuevamente ratifico, soy experto en derecho internacional, pero uno creería que cuando uno está en este tipo de labores lo que necesita son colores visibles, como el de la defensa civil, naranja. Entonces esta justificación de qué es, qué es para las operaciones allí, pues deja cierto margen de inquietud, porque si el señor se llega a perder, lo que más le ayudaría es tener unas prendas reflectivas que sean o de unos colores visibles que permitan a los otros organismos poder identificarlo y rescatarlo rápidamente. Entonces aquí lo que veo es una respuesta a medias en el sentido de buscar aprender y evitar lo que ocurrió, pero genera unas disculpas extrañas frente a la actuación del funcionario y nuevamente yo creo que son las autoridades correspondientes que deben entrar a analizar esto con mayor detalle para generar una claridad total sobre si se vulneró o no el tema del artículo del código penal frente a uso indebido y más allá ratificar que las entidades que están a cargo de la defensa de derechos humanos no pueden dar espacio para que se confunda su labor con otras ramas del poder público, específicamente las fuerzas militares. Profesor, muy ilustrativa su explicación, insisto, porque acudimos justamente a la Academia de lo que dice el derecho internacional humanitario en estos casos. Una pregunta final y también pedagógica, porque desde nuestro chat nos dice, por ejemplo, Connie Martínez, ¿y qué pasa con los congresistas que se ponen gorra de la policía y polo polo hasta el chaleco con insignias de la policía? ¿Qué pasa ahí? Yo pensaría que una cosa es una entidad, un organismo como la Defensoría del Pueblo y otra cosa el rol como congresistas, pero usted dénos luces al respecto. ¿Qué le contesta a Connie Martínez? Bueno, no, yo le respondería a Connie que nuevamente tenemos que mirar la situación en tres niveles distintos. Uno, aquí lo que tenemos en este caso específico de la Defensoría del Pueblo es un funcionario vestido en su totalidad con un camuflado y unas botas. Y esto lo digo porque es distinto, que es muy común que las autoridades militares o policiales regionales le den una gorra a un alcalde o a un gobernador y generalmente dice gobernador. Entonces lo primero es diferenciar que es el uso completo de prendas que son semejantes, pareciera que son semejantes a las de las fuerzas militares al uso de la gorra. Lo segundo, también es importante recordar que, y esto me retomo a lo que dice Andrea, entonces de una parte es si estamos hablando de un uso total o parcial. Lo segundo es cuál es la función. Claramente acá los congresistas no están, todos los funcionarios públicos tienen que respetar y promover por la protección efectiva y el respeto y garantía de los derechos humanos. Eso es un hecho. Sin embargo, hay entidades específicas como lo es la Defensoría del Pueblo que tiene en su misión la protección y garantía de los derechos humanos. Entonces, si hay una obligación general para todos los funcionarios públicos, hay una organización, hay una obligación específica para esta entidad y como tal, esta entidad debe garantizar ante todo una neutralidad en sus discursos, en la forma como viste, en la forma como actúa. Y en este caso vemos que el uso de estas prendas puede poner en tela de juicio esa neutralidad y, más importante, puede generar confusión. El ejemplo que ustedes han usado frente a una intervención, frente a una posible actuación indebida a las fuerzas militares y que llegue un funcionario con estas prendas, pues lo único que va es a poner en riesgo la confianza entre la población y la institución y también podría colocar el mismo riesgo al funcionario, ¿no? O sea, pensemos que este señor entra con estas fuerzas, con estas prendas y puede ser confundido como un integrante de las fuerzas militares. Entonces, aquí yo creo que es clave tenerlo en cuenta. Y concluyo nuevamente para que no quede duda, si me permitan, y es, aunque se pensaría, y esto fue lo que dije al principio, Andrea, y es, aunque se pensaría que acá podría estar el derecho internacional humanitario envuelto, en principio, aquí no está envuelto porque no estamos hablando de una persona que representa otro bando en medio del conflicto armado, no. Acá estamos en una persona que usó un servidor público que hizo un uso indebido de las prendas militares y tendrán que las autoridades locales determinar si hay una comisión de un delito o no desde la parte penal y lo mismo ver si hay lugar a algunas sanciones de tipo disciplinario o no. Y por último, que ya lo hace la Defensoría, aprender de este hecho para que otros funcionarios no lo vuelvan a cometer. Es importante aprender de lo que sucedió. Profesor Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, muchas gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W en Digital. Gracias por la invitación y un saludo especial a todas las personas que nos acompañaron durante estos minutos. Gracias. Y rápidamente aquí ya incluso se pronunció Diana Sánchez, que es la directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humilitario del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, con este trino, donde ella también le pide explicaciones al defensor del pueblo, diciendo que si este era un vestido de camuflado y chaleco, preguntándole al defensor Camargo, mostremos el chat, si pertenecía o no a la Defensoría y que esto era muy grave, porque este uniforme militar es exclusivo de las fuerzas militares, pero además se viola el carácter humanitario de la Defensoría. Puede ser algo pequeño, pero no. Miren todas las implicaciones que esto tiene. Y es que además, Andrea, sí se genera confusión, como usted decía, porque es que sabe que en Ketame, justamente en el punto de la emergencia, está el Ejército trabajando, haciendo el puente que va a servir como alternativa mientras que se reabre la vía. Entonces, es más confuso ver a una persona con un camuflado y pensar que si es de ese bando, como decía el profesor, o si es un funcionario de la Defensoría. Está muy grave lo que hizo el señor. Sí, imagínese, imagínese usted. Pero bueno, lo importante es aprender de los errores y que esto no se vuelva a presentar. Y además, ya la ciudadanía sabe.